Belinda y Cristiano Dahl son una de las parejas favoritas del medio del espectáculo. El cantante pidió su mano con un anillo de $27,208 pesos aproximados, equivalentes a unos $1,365 dólares. Debemos aceptar que ese compromiso surgió muy rápido, por lo que Belinda lleva poco tiempo de convivir con los padres de su futuro esposo. ¿Cómo le estará yendo? Después de que su relación se dio de manera rápida, ha dejado mucho de qué hablar sobre cómo es la relación de Belinda con la familia de Nodal. Y recientemente, el papá del intérprete de No te contaron mal dio a entender que no le va a como él lo esperaba. Los padres del cantante abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México, donde los reporteros del programa Venga la Alegría los interrogaron y les hicieron una serie de preguntas sobre el matrimonio de su hijo. Según la revista En Cancha, durante el cuestionamiento, una de las reporteras se acercó al padre de Cristiano Dahl para preguntarle si es difícil tener una nuera como Belinda, ya que es una estrella de constante polémica en el mundo de la farándula. La incómoda pregunta fue porque la cantante de pop siempre ha estado en el ojo del huracán, pues sabemos que ha generado ciertos comentarios negativos por su forma de ser tan tóxica con sus diversos novios. El padre del intérprete mexicano sentenció sin querer los cuestionamientos sobre su cercanía con la cantante pop, pues al parecer no habla mucho con ella. ¿Será que esté preocupado porque le rompan el corazón a su hijo? Antes de dirigirse a la puerta de salida, los reporteros lo invitaron a mandar un mensaje saludando a la futura esposa de su hijo, pero el señor Jaime González se negó y no quiso mandar ni un saludo a Belinda. ¡Chale! Eso sí que duele. Cuando los medios les preguntaron si sabían en dónde se realizaría la boda de Cristiano Dahl y Belinda, los padres decidieron callar y no revelar más datos, pero segundo después dijeron, no sé, eso no lo sabemos, a los novios hay que preguntarles eso. La pareja de cantantes sigue teniendo los reflectores encima, pues no se sabe nada de la próxima fecha en la que consumarán su matrimonio, por lo que las expectativas del evento cada vez son más grandes. Por otra parte, la madre de Nodal sí ha expresado su cariño a Belinda en constantes ocasiones. Una de las más recordadas fue cuando le hizo un regalo especial para celebrar la unión de los artistas. ¿Será que por ser mujer que ha roto corazones, el papá de Cristiano Dahl le guarde rencor? Pues a diferencia de su esposa, nos dejó claro que no se lleva muy bien con la Beli. ¿Podrá ser que el papá de Cristiano Dahl se oponga antes de que den el sí acepto? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.